Sí, efectivamente el reporte de medicina legal establece que fue muerte por asfixia mecánica y ahí que con este reporte pues nosotros ya veníamos adelantando en las investigaciones y ya se tiene identificada una persona, esperamos presentar todo el material probatorio ante el juez para que no se expida la orden de captura contra el ciudadano que está vinculado a esa investigación. ¿Por qué se ha podido adelantar? Es una persona que de acuerdo a los datos que se tienen en el hotel nos permite a nosotros poder identificarlo plenamente, estamos como les digo esperando que la autoridad competente nos permita generar la orden de captura y localizarlo para poder traerlo y pues que brinda su versión frente a esos hechos que se presentaron. ¿Pero sobre él no hay digamos ningún requerimiento judicial por ese caso? No, hace ese momento no, estamos como tal les digo presentando toda la evidencia a la fiscal para que ellos nos generen, a la fiscalía y a su vez al juez para que nos generen la orden de captura. ¿Se quiso desviar la atención en esa investigación al colocarle estupefacientes al cuerpo de esta mujer que fue la información que usted nos entregó hace ocho días al encontrar el cuerpo de esta mujer? Nosotros en ningún momento dijimos que hubiesen estupefacientes en el lugar, lo que dijimos era que habían hecho unos elementos que permitían en el momento de establecer que era muerte accidental, tendríamos que esperar el dictamen de medicina legal, pero de acuerdo a lo que se nos ha presentado, lo que hemos podido evidenciar no es desviar la investigación, inclusive el comportamiento de la persona en el lugar de los hechos es un comportamiento atípico en relación a la actividad que le está desarrollando en esta habitación. No podría estar en la mente de él, lo que le digo es que si se evidenciaron algunos elementos y que hacen parte de la investigación, esperaríamos que los investigadores como tal, ya teniendo en su poder la causa de la muerte como tal, continúen su investigación y puedan requerir ante la autoridad competente la orden de captura. ¿Pero en el señor que no se ha presentado que esta persona tendría una misión especial en el departamento de la ciudad 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 de la ciudad? Los organigramas delincuenciales en el departamento lo tendríamos simplemente en ese hecho que se presentó ese día, sin embargo, pues si hay alguna información que nos puedan suministrar a nosotros como Policía Nacional y que nos permita vincularlo a una actividad ilícita, pues bienvenido. Ustedes saben que gran parte de las investigaciones que la Policía Nacional adelanta es con la denuncia, pero también con la información que la misma comunidad nos suministra. Coronel, en relación con otro de los casos de muerte violenta de esta semana en el municipio de Villanueva, una persona que recientemente se había desvinculado de un organismo de socorro allí, resulta a asesinar. ¿Qué información oficial se conoce frente al tema?